¡Cerny Sabú! ¡Hicisteis las producciones por todo el Perú! ¡Ahí, por aquí! Yo era muy feliz, confiando en ti Todo estaba bien que entre los dos Hasta que descargó a tu teléfono en WhatsApp Allí le besó muy mal, allí le voy a cruzar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp que conmigo Ella solo decía que conversaba con sus amigos Un día se descuidó, le dio la conversación Supe que la trampeabas en el WhatsApp ¡Ay, qué dolor! Caritas, todas las onzitas, mandaban otros que eres Con un mensajito de amor, por el WhatsApp ya me cambió Con culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otra y la trampeabas, ahora solito estoy Con culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otra y la trampeabas, ahora solito estoy ¿Dónde está el público más alegre? ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Maldito pasar! ¡Que grosas tener! ¡Porque me causas dolor! ¡Por esa traicionera! ¡Maldito pasar! ¡Que me vayó! ¡Porque te llevas a mi amor! ¡Maldito pasar! ¡Maldito pasar! ¡Maldito pasar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! 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 ¿Qué digo? Arriba esa mano, todo el mundo La gente viene a los dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con las manos arriba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba esa mano ¿Dónde están las manos arriba, por favor? ¿Dónde están las manos arriba, hermanos arriba? Por aquí, hola ¿Dónde están las que no van a salir el número de puntos? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y cómo mueve por aquí? ¿Y cómo mueve? ¿Y cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? Reduñito, sabecito Reduñito, sabecito ¿Qué bonito por aquí? ¿Cómo está por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí cómo está? ¿Dónde está la juventud? Arriba la juventud ¿Dónde está la gente más alegría? Mami, doctor Mami, doctor Mami, doctor ¡Epa! Aquí está, por supuesto Ella es la bomba Eso Toma Y toma ¡Oh, Dios mío! Me muero ¿Dónde está la gente más alegría? El Salvador Esa bulla Que no lo siento